Señorías, la señora García Rategui me da lecciones de educación y de respeto. Vivir para ver. La señora García Rategui, en esta casa. Y además hace una parte de su intervención, como si yo ya hubiese hablado antes que ella. Aparte de… Y habla del informe FOESA, que se presenta, me parece que a las 12 del mediodía. Y aparte, como digo, de maestra de buenas formas, hemos descubierto sus dotes de pitonisa, sus dotes de adivinadora. Señor consejero, señorías, la intervención del Grupo Popular esta mañana pretende cumplir dos propósitos. Por un lado, defender y mostrar el apoyo al proyecto de ley de presupuestos que nos ha presentado el consejero Martínez Asensio y que decranaron los diferentes titulares de las consejerías durante una semana en la Comisión de Economía y que todas sus señorías, y estoy seguro que efectivamente todas sus señorías, han podido estudiar en profundidad. Y, en segundo lugar, la pretensión de refutar los argumentos de los grupos de la oposición, en base a los cuales se han presentado sendas enmiendas de devolución del texto al Consejo de Gobierno y que ya les adelanto que no van a salir adelante. Hay un argumento inicial que cumple con los dos objetivos propuestos y es que, por primera vez en cinco años, el presupuesto de la comunidad autónoma sube casi un 4%. Y, si suben, no pueden ser iguales a los anteriores. Lo siento, pero si suben, estos presupuestos no pueden ser iguales a los anteriores, como han defendido los portavoces de la izquierda. Y es aquí el primer argumento fallido de los socialistas y de Izquierda Unida. Estos presupuestos, señorías, son distintos a los del año pasado, son distintos a los anteriores. Si hace un año, en la presentación de los presupuestos para 2014, anunciábamos nuestra intención de que fuera el último año donde se nos iban a pedir más sacrificios a todos los ciudadanos de la región de Murcia, hoy, precisamente, constatamos que desde el Grupo Popular, que desde el Partido Popular, que desde el Gobierno del presidente Garra hemos cumplido con ese propósito y que dichos sacrificios han dado fruto. Se nos presenta así, señor consejero, un presupuesto que, lejos de pedirnos más a todos los ciudadanos lo que pretende y consigue, se empezara a devolver lo que desde la sociedad, con tanto esfuerzo, le hemos dado a la Administración regional durante estos duros años de crisis económica y donde, a pesar de todas las dificultades, se han conseguido mantener los servicios del Estado del Bienestar dentro, eso sí, de las disponibilidades presupuestarias, pues un año más las partidas destinadas a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales y al empleo, implica más del 81% de los presupuestos. ¿Cómo queremos devolverle a la sociedad lo que la sociedad ha entregado a la Administración regional? Pues, en primer lugar, con un esfuerzo considerable sobre el principal problema de los ciudadanos, que no es otro que la creación de empleo, y donde se invertirán más de 87 millones, destacando el incremento del 33% en el servicio de empleo y formación, o un incremento del 154% en las ayudas a las pymes, 56 millones más para las grandes generadoras de empleo en programas de internacionalización, de creación de nuevas pymes o de innovación. En segundo lugar, con más inversión, que aumenta un 36%, 100 millones más que el año pasado, sin olvidar que hemos de sumarlo a los 425 millones que va a invertir el Estado, también, en este caso, con un 40% de incremento, sumando un volumen conjunto superior a los 800 millones de euros en la región. En tercer lugar, a través de la bajada de impuestos. A la par que el Gobierno del presidente Rajoy, la bajada en el IRPF, en la tarifa autonómica, tanto en el número de tramos de 7 a 5, como en los tipos de gravamen, que van del 12 al 24,5%, y pasan a ser del 10 al 23,5%, y en el recargo provincial del IAE, que pasa del 25 al 20. En cuarto lugar, y tras tres años de apuesta por la ciudad de Lorca, como se ha referido el consejero, 2015 se va a convertir en un año decisivo para su reconstrucción, con actuaciones que ascienden a 82 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 80%. Por último, la mirada hacia los más desfavorecidos se traduce en un incremento de nuevo de la partida para la renta básica de inserción de un 33%, y donde se están haciendo esfuerzos para que el Gobierno de la Nación asuma el mayor peso de esa partida, o también con un significativo incremento en partidas para apoyar la empleabilidad de personas en riesgo de marginalidad. Cinco razones de peso, señorías, por las que el Grupo Popular va a apoyar estos presupuestos y no va a permitir que prosperen las enmiendas de totalidad. Y puesto que estos presupuestos suben, claro, ya no se puede hablar de recortes, porque este año no se recorta nada. Este año suben las partidas para el empleo, más del 30%, las de fomento, más del 22%, la educación, 62 millones más, la investigación, un 20% más, el INFO, un 155%, la sanidad, 54 millones más. Todas las partidas suben, claro. Ya no hay recortes. La oposición se tiene que retrotraer al año 2011 para decir que todo ha disminuido con relación al año 2011. Y lo hacen remitiéndose al final de la legislatura y al principio lo hacen hablando del fin de ciclo. Es curioso como si nos vamos precisamente a ese debate de los presupuestos de 2011, en noviembre de 2010, también entonces era un fin de ciclo. Se nos achaca al Grupo Popular, al Gobierno del Partido Popular, que son unos presupuestos electoralistas cuando aquí quien únicamente ha hablado de elecciones son los grupos de la oposición. Y el Grupo Socialista e Izquierda Unida basan todo su argumento precisamente en la comparativa con el inicio de la legislatura. El año 2011, en noviembre del 2010, fue el estreno de la portavoz socialista y como candidata a la presidencia del Gobierno regional. El estreno, la primera vez y la única que actuó como las dos cosas en una presentación de presupuesto. Hoy puede que sea la última, por lo menos como candidata, puesto que el candidato es otro. También en 2011, entonces, estábamos a la cola de todos los indicadores económicos y sociales, como hoy. También el presupuesto que hoy sirve de referencia para la izquierda era un presupuesto socialmente injusto, igual que hoy. También había dos maneras de atender a las necesidades de la población vía presupuesto. La manera de la izquierda y la manera del Partido Popular. Los malísimos del Partido Popular recuerdan cuando decían que no teníamos alma. Había, es verdad, una cosa distinta en aquel noviembre del 2010 y en el presupuesto del 2011. Y era que entonces la señora García Rategui justificaba el sistema de financiación autonómica. Entonces se justificaba el sistema porque entonces todavía gobernaba el señor Zapatero, que fue quien lo aprobó con nefastas consecuencias para la región de Murcia. Ahora no, ahora somos los del Partido Popular los que hemos renunciado a cambiarlo cuando está prescrito, cuando está caducado, cuando debería haber entrado en vigor en 2014. No sé las hartas de tonterías más que he oído con relación a este tema cuando la ley es diáfana en lo que dice. Se valorarán con carácter quinquenal para informar de las posibles modificaciones. No dice ni que caduque, ni que prescriba, no dice nada de eso. Disposición adicional séptima de la ley. Yo entiendo que es más fácil echarnos en cara que el… Entiendo que es más fácil echarle en cara al Partido Popular que el sistema de financiación ha caducado. Por desgracia no ha caducado. Entonces, señora García Rategui, el modelo era el mejor. La lotería, el padrino, ¿se acuerdan? Ahora somos sumisos porque no hemos hecho una acampada en la castellana cuando nos han dicho que no hay dinero ni hay consenso territorial para que esta región reciba lo que le corresponde como mínimo la media de lo que reciben el resto. Si el primer argumento era que son más de lo mismo, que estos presupuestos son más de lo mismo, el segundo argumento fallido de los socialistas y de Izquierda Unida es que todo está peor que en el 2011. Es ya una vieja estrategia del Grupo Socialista y Izquierda Unida plantear no ya la botella medio vacía, sino la botella vacía completamente. Decía Bismarck que España era el país más fuerte del mundo. Llevaba siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido. Decía la nación. España era la nación más fuerte del mundo. Este sí tenía claro que llevábamos siendo nación desde hace varios siglos, no como otros personajes. Los socialistas, Izquierda Unida y desde luego en la región de Murcia no le van a la zaga, son un ejemplo vivo de las palabras del canciller alemán. Los resultados de esta estrategia que no es nueva, insisto, que ya se hizo en el año 2010, ya se hizo en el año 2011, están a la vista. En esta cámara es cierto que desde hace tres años y medio están a la vista. En las encuestas también. Ese mantener, señorías, contra viento y marea solo los datos negativos, aunque estén sesgados, dibujando una región infinitamente en peor situación de la que se encuentra, generalizando situaciones extremas que no son las mayoritarias y que son recogidas con tanto calor por algunos medios de comunicación, solo da pie al auge de los populismos, como mantenía ayer, en cierta manera, mi portavoz. Ayer se nos pedía rigor y el Grupo Popular tiene a gala ser riguroso. Y con rigor les digo que plantear que los datos y las cifras de salario, de pobreza o de desigualdad dibujan una región con un empobrecimiento generalizado y de exclusión, es decir, plantear que esta región no está realmente dando la vuelta a la salida de la crisis no es cierto, es ruin. Señorías, el consejero ha hecho alguna referencia a datos importantes cuando hablaba del escenario macroeconómico y ese escenario es de recuperación, le pese a quien le pese. Ustedes, señorías, se equivocaron, señorías del Grupo Socialista, se equivocaron negando la crisis en 2008 para ganar unas elecciones y se vuelven a equivocar negando la recuperación para ganar otras el año próximo y también lo pagarán, señor Oñate. Se equivocan dibujando una región que no sale de la crisis. Les repito algunos datos que nos ha ofrecido el consejero y otros que no. La economía regional ha crecido un 1,3% durante el tercer trimestre del año. La tasa de paro ha descendido 2,8 puntos, 21.000 parados menos que hace un año. Los datos de producción industrial, de servicio, de turismo, de construcción, de agricultura, de las exportaciones, son buenos. Los de la demanda externa, los de la demanda interna, también. Compra de vivienda, compra de vehículos. Hay un indicador sistemático que es muy importante, vehículos industriales. Ese indicador nos dice que hay un 36,5% más, se venden un 36,5% más vehículos industriales que el año pasado. Datos positivos, señorías. También en la demanda externa, también en las exportaciones en la región de Murcia. Datos positivos. Todos los indicadores nos dicen que el año que viene vamos a crecer un 2%, posiblemente más. Y el Grupo Socialista se pregunta ¿recuperación para quiénes? Pues le respondo recuperación para todos los ciudadanos de esta región. Porque también todos los demás datos a los que tanto Izquierda Unida como ustedes se refieren no se sostienen o no son tan malos en términos relativos como se nos quiere vender. Miren, señorías, hablan en la enmienda y han hablado aquí de salarios. Hay una estadística que salió publicada de la agencia tributaria. Hay que leerlo todo, no solo el titular. Recuerden aquello de que la verdad no te estopee un buen titular. Bueno, la propia agencia tributaria saca una explicación que dice que sus datos tienen un claro cerco a la baja del salario medio. Pero, además, en esa estadística nos dice que en 2011 peor que la región de Murcia estaban Extremadura, Andalucía y Canarias. y que en 2012, perdón, y que en 2013 siguen las mismas más castillas de la mancha. Luego, en términos relativos, porque no se puede engañar a la gente. En toda España, señor, usted sí que se ríe cuando yo hablo, yo no me he reído cuando usted hablaba, pero usted sí se está riendo ahora. Señorías, en toda España, excepto en el País Vasco y en Madrid, han caído los salarios, efectivamente, han caído los salarios. En la región de Murcia han caído menos que en Andalucía, menos que en Asturias, menos que en Cantabria, menos que en Castilla y León, menos que en Galicia, menos que en Navarra o menos que en La Rioja. Esos son datos positivos. Pero si nos vamos al Instituto Nacional de Estadística que me pedía la señora García Retegui, los últimos datos disponibles de 2012, que hay una diferencia de más de 3.000 euros en el salario mínimo con lo que daba la agencia tributaria. El INI nos dice que estábamos y que estamos en mejor situación que Castilla y León, Castilla-La Mancha, Rioja, Cantabria, Extremadura, Galicia o Canarias. ¿Ven la diferencia de ver la botella medio vacía o de verla vacía entera o medio llena o verla vacía entera? Si nos vamos a los datos de pobreza y son datos, yo no pongo en cuestión ninguna información de ninguna ONG, no lo pongo en cuestión. Si nos vamos a los datos de pobreza, no a ninguna ONG con datos de 2012, es lo que digo yo, sino a datos del Instituto Nacional de Estadística de 2013, los últimos que hay disponibles, la tasa de riesgo de pobreza en la región de Murcia es del 26,8%. No quiere decir que haya un 26,8% de pobres, señora Garterrategui. Lo siento, pero no. Aquí, pobres, pobres, tenemos el 1,9%, que es la mitad de la media de España. Esos son los pobres que tenemos en esta región, no el 26,8%. La tasa de riesgo de pobreza quiere decir para 2013 que en una familia de dos adultos y dos niños el umbral del riesgo de pobreza ha sido de 1.420 euros al mes. Por debajo de 1.420 euros al mes, los cuatro miembros de la familia están en riesgo de pobreza y los dos menores en riesgo de pobreza infantil. 1.420 euros al mes. Esa es la tasa de riesgo de pobreza. Por detrás de nosotros, señora Garterrategui, están Castilla, La Mancha, Extremadura, Andalucía y Canarias. Exactamente igual que en el 2012. En todas ha disminuido la ratio, es cierto, en la que más ha disminuido en la región de Murcia con un 10,4% con respecto a 2012 y con un 13% si nos comparamos con 2009, en la que más ha disminuido la tasa de riesgo de pobreza en la región de Murcia. Si hablamos de desigualdad, desde 2008 está subiendo la desigualdad en la distribución de la renta en España. El índice Gini, cuanto más alto de 0 a 100, cuanto más alto más desigualdad, la zona euro tiene 30,5. El Reino Unido 32,8. En España tenía 32 en el 2008. Está subiendo la tasa de igualdad desde 2008 hasta 2012. ¿De acuerdo? En el 2008 32, en el 2012 35, es cierto. Pero en el 2013 ya ha disminuido al 33,7. Los mismos datos nos muestran la ratio del quintil 80 relacionado con el quintil 20 que en el 2013 es de 6,3. Es decir, en el 2012 el 7,2 y en el 2009 era 6,4. Quiere decir que en el 2009 con el señor Zapatero en el Gobierno los que más tienen los del quintil superior el 20% de la población con mayores ingresos tenía 6,4 veces más renta que los que menos el 20% de la población con menos ingresos. En el 2009 6,4 veces. Es verdad que en el 2012 sube a 7 pero en el 2013 baja a 6,3 veces. En el 2013 ha bajado a 6,3 veces. Luego menos desigualdad que en el 2009 con datos de Eurostat. Con rigor señora García Rategui Eurostat. Y si nos vamos al dato de FOESA que lo ha sacado usted como si fuera la panacea si nos da si vamos al dato de FOESA y por supuesto no lo estoy desprestigiando le digo porque es que me fijo en él dice según los datos del informe de exclusión y desarrollo social en España FOESA de este año 2014 en el 2008 el índice de Gini de desigualdad situaba la región de Murcia en noveno lugar tenía más desigualdad que nosotros Castilla León Castilla La Mancha Extremadura Andalucía Canarias Valencia Cataluña y Madrid en el 2008 informe de FOESA se lo puede ver que está en la página web y en 2012 que es el último dato disponible la región de Murcia está en segundo lugar solo tiene menos desigualdad que nosotros Navarra todas las demás están peor que nosotros informe de FOESA 2014 el que hay publicado por tanto señorías los datos nos hablan de recuperación para bastante más gente que la que dice tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Izquierda Unida que nosotros quisiéramos que fuera para todo el mundo pues por supuesto que sí que estamos trabajando para que llegue a todo el mundo con toda seguridad se lo puedo asegurar que estamos trabajando para que llegue a todo el mundo señorías termino con tres ideas que resumen lo que el Grupo Popular ha querido transmitir estos son unos magníficos presupuestos los primeros que pueden subir sus dotaciones en los últimos cinco años y que sin duda van a consolidar la recuperación económica y la creación de empleo que ya se está produciendo por más que la izquierda lo niegue una recuperación que queremos como decía hace un momento que llegue a más gente que llegue más rápido por supuesto pero la alternativa que pretenden presentar Socialista e Izquierda Unida y lo confirmaremos como siempre en sus enmiendas parciales no es una alternativa real es irrealizable decía señoría mi portavoz ayer que el tiempo para entretenernos y entretener a otros en debates estériles debe acabar porque nos alejan de nuestra obligación y de los ciudadanos a los que legítimamente representamos pues bien defender unos presupuestos como los que dicen que harían desde la izquierda es estéril porque son irrealizables y solo se entienden si se piensa en clave electoral y como decía ayer el presidente Garre ni el grupo popular ni el gobierno están aquí para defender intereses electorales muchas gracias turno general señora García Leite gracias gracias